Hola, ¿cómo están todos amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo. Y en esta oportunidad, como ustedes ya pudieron ver en el título del video, les voy a compartir mi reseña sobre esta preciosa almohada que se llama Ghost Pillow. Así que si tú no la conoces y quieres saber mi opinión, pues quédate aquí conmigo y vamos a comenzar. Pero antes de eso, si eres nuevo por este canal, bienvenido. Si llegaste de casualidad, bienvenida. Mi nombre es Mónica y te invito a quedarte conmigo hasta el final del video. Si te gusta mi contenido, regálame tu like. Y también estás invitado cordialmente a ser parte de esta familia suscribiéndote al canal. Y ahora sí, pues vamos a comenzar. Amigos, así es como me llegó la almohada, la Ghost Pillow. Y está muy bien empaquetadita, como ustedes pudieron ver. Me gustó muchísimo. Y ahorita lo vamos a abrir. De una manera muy sencilla, usted lo puede abrir, lo cual también me gusta bastante. Y pues bueno, aquí te envían esta tarjetita con información. Y ahí está la almohada. Vamos a sacarla. Bueno, la almohada viene súper bien protegida. Déjenme que retire la caja. Y miren, trae esta bolsita con protectora, así que la vamos a estar sacando. Y esta es nuestra Ghost Pillow by Ghost Bed. Está súper suave, mi primera impresión. Trae su propia funda. Pero obviamente usted le puede cambiar, pero por razones del video, pues le vamos a dejar con su funda. Está súper suavecita, me gusta. Es un material como una tela calientita, como velvet, muy suavecita como seda. Y pues les voy a mostrar. Miren, trae su etiqueta por ahí también. Está muy bonita. Está muy maciza, como se podría decir. O sea, está consistente. Amigos, acabo de leer aquí en la etiqueta que está por aquí. Que indica toda la forma como cuidar nuestra almohada, lo cual me parece súper bien. Porque muchas veces cuando compramos una almohada, no nos viene al detalle cómo debemos cuidarla. Y pues les cuento que se puede poner en la lavadora, se puede lavar. Lo único es que usted la tiene que tender nada más colgándola con un par de ganchitos. No es recomendable ponerla en la secadora. Así sea nada más con aire frío. Así que esa es la recomendación que ellos dan. Y luego el tamaño de la almohada es bastante consistente. Es 76 centímetros por 50 centímetros por 17 centímetros. Ahora les voy a decir, voy a cerrar este cierre. Cuando usted compra su almohada, pues dentro de las cosas que nos va a venir con la almohada, es 5 años de garantía, lo cual está súper bien. Y ya que pues muchas almohadas no tienen esa extensión de garantía, usted lo tiene que registrar. Ahí en el sobre que les mostré inicialmente vienen las instrucciones. Luego también el envío es completamente gratuito. Así que eso también pues está súper bien. Y también le va a venir con 100 días para que usted la pueda tratar o la pueda probar. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo mi mano como con un poquito de peso. Y les quiero mostrar que la almohada vuelve a recuperar su forma original. Muchas otras almohadas pues en poco tiempo pierden su forma original, pero esta no. Y algo que a mí me ha encantado, algo súper especial en esta almohada, es que está hecha de fibras de microgel que no retienen el calor. Lo cual quiere decir que si eres una persona como yo, que transpira mucho o suda o le da calor en la noche, pues esta almohada se va a mantener fría cuando a ti te suceda eso, lo cual está súper súper bien. Esa era una de las razones que yo particularmente por eso no utilizaba almohada. Pero con esta almohada descanso muy muy bien. La verdad que me ha ayudado bastante. Y también es muy suave con mi cuello y mis hombros. Así que es algo para tener muy en cuenta pues cuando ustedes hagan o vayan a comprarse una nueva almohada. Amigos, lo que más me gustó de esta almohada es que es súper confortable. Y es como que muy abrazable, que te da ganas de abrazar, como ustedes pueden ver ahí. Como ya les dije, ustedes la pueden lavar fácilmente. No se arruga y lo más importante que no pierde su forma y no se aplana, no se achata. También como ustedes pueden ver en el video, pues nada más se amolda a la forma de tu cabeza o a cómo tú lo estás utilizando. No huele a nada, no tiene ningún olor. Así que eso también me gustó bastante. Y algo que no les dije o creo que sí les dije es que el envío es completamente gratis. Tiene 5 años de garantía y también la puedes probar por 100 noches. Está garantizado. Así que es un súper producto que la verdad, amigos y amigas, consideren que sí vale la pena comprarlo porque pues muchos de nosotros que trabajamos todo el día, regresamos a casa y pues qué mejor que acostarnos y descansar en una almohada que aún nos va a hacer mucho mejor nuestro descanso porque es súper, súper confortable. Si es que ustedes tienen alguna pregunta adicional sobre esta Ghost Pillow o esta almohada, por favor déjenmelo saber con un comentario que yo pues muy encantada voy a estar respondiéndoles y también les quería comentar que aquí abajo en la cajita de la descripción va a estar el link que los va a llevar directamente a la compañía de Ghostbeth para que ustedes puedan también checar. Y pues nada, amigos, si les gustó este video el día de hoy regálenme sus likes y también déjenme un comentario si es que ustedes tienen algún tipo de preferencia al dormir o si usan alguna almohada especial. Yo, como les digo, esta es una reseña que estoy haciendo sincera y honesta. Vengo utilizando la almohada ya por tres semanas. Esta es la tercera semana y la verdad que me encanta, me ha fascinado. Así que súper recomendado este producto. Y pues nada, amigos, yo los veo en un siguiente video. Les mando un beso grande a todos y pues hasta pronto. Adiós, amigos.